Yamaha vs Mercury El águila americano representando al país en el que se fabrica Mercury contra el dragón de los mares de Japón representando al país donde se fabrica Yamaha una batalla de gigantes que uno mantiene espestante en cada convención náutica a nivel mundial disfrutando de los cambios estéticos, de potencia y de tecnología en cada marca si te gustan las embarcaciones fuera a borda, espero que disfrutes de este vídeo hecho con mucha delicadeza Bienvenido, bienvenida, este canal es Riftiger Plane por Geray Sánchez Yep, esto es un motor fuera borda o fuera de borda se anclan en la parte de popa y en el exterior de la embarcación por lo que están expuestos al sol se pueden sacar casi del agua, literalmente, gracias a su power tilt y cambiar de potencia o de marca, es muy sencillo con respecto a los que van dentro del barco lo llamado intra borda los hay de diferentes potencias, desde los 2,5 hasta los 600 caballos 627 aunque este número refleja la potencia máxima de uno y no de la que podría tener una embarcación que montan estos motores fuera borda ya que se puede instalar varios de la misma potencia superando los 2.400 caballos en un solo barco de apenas 12 metros de eslora el precio de un fuera de borda oscila entre los 500 euros llegando a superar los 80.000 euros en dólares americanos recuerda que es prácticamente lo mismo pero estos precios varían dependiendo del país en el que lo compres hablé de esto en este vídeo en el que enseño todos los precios de Yamaha en casi todos los países de Europa con diferencia de infarto después de explicar lo que es un motor fuera borda para todos los que recién entran en este apasionante mundo nuevo y dan con este canal te hablaré de los dos mejores que a día de hoy la ventaja es indiscutible para uno si lo comparamos en fiabilidad y confianza pero desde la perspectiva de tener la creme de la creme en la popa me refiero presumir y chulear de un gran motor y el que tiene más velocidad es el otro la otra marca por lo que casi 60 años después siguen sobre el ring pero antes de entrar en las teorías básicas contrastadas y mostradas en este vídeo te pido que te suscribas al canal para ver si llegamos a los 100.000 suscriptores este verano Yamaha y Mercury ahora que sabemos que Selva internamente y supuestamente es Yamaha y China copia a Yamaha te habrás dado cuenta por qué la marca nipona está por delante de Mercury ya de entrada por ahora no he descubierto motores náuticos Yamaha fabricados en China si conoces alguno házmelo saber en el caso de Mercury son fabricados en los Estados Unidos aunque hay que matizar que China se ha introducido en la fabricación de Mercury y no es ya del todo americana al 100% solo has de mirar una placa de Mercury en motores pequeños para ver Made in China y la mente del ciudadano americano por lo que estoy viendo está cambiando bastante resumiendo las marcas se pelean por copiar o apoyarse en Yamaha y no en Mercury en el año 2001 en Florida se presenta como novedad en cuatro tiempos el Yamaha 225 caballos con seis cilindros en nube y seguidamente también años posteriores Mercury presentaría su modelo más duradero y específico para agua salada el modelo el Yamaha el Yamaha con seis cilindros en nube y parte alta del motor Yamaha esto ya a muchos nos voló la cabeza veíamos un Mercury quitábamos la tapa y nos encontrábamos un Yamaha por dentro quería decir que todo lo que se había vendido de Mercury con la pegatina roja en las costas era dirigido a un público de aguas interiores con agua dulce hablaremos ahora de la dureza de un Yamaha en cuanto a maltrato me refiero al mal uso al vivir cerca de África los canarios hemos lidiado siempre con las entradas de cientos de pateras a cada isla y curiosamente en la popa llevan Yamaha saliendo de este uso penoso nos metemos en otro también penoso el narcotrack también llevan Yamaha es curioso ya que se le atribuye a que son elegidos por su velocidad pero es que en este campo Mercury está por encima de Yamaha y lo veremos a continuación entonces creo que será elegido por su capacidad de arrastre fiabilidad y sistema eléctrico básico que requiere un montaje más sencillo y no unos mecánicos más especializados añadiendo la facilidad que se tiene al adquirir uno ya que este es otro punto fuerte de Yamaha en cuanto a Mercury en cualquier lugar casi del mundo existe una tienda que venda Yamaha al igual que los repuestos Mercury en este aspecto tiene más controlada su venta y jerarquía en cuanto a la distribución de sus motores aunque cada vez es más abierta que hace 15 años por ejemplo que era casi imposible saltar a un distribuidor de un país dentro del mismo en avance tecnológico y de potencia Mercury le da un repaso a Yamaha eso no vamos a negarlo están a la vanguardia tanto en tecnología eléctrica como en potencia por lo que queda claro que el que quiera poco peso con un motor y 600 caballos en el espejo sin lugar a dudas puede pagar los más de 65 mil euros que vale uno pero no solo es potencia de este motor este permite echar el aceite por ejemplo sin quitar la tapa o la capota también en la parte inferior en donde se instala la hélice le permite girar que es el tren inferior le permite girar 360 grados por lo que con ello permite usar un Josti para llevar la popa del barco a donde desee estos modelos Mercury también cuenta con una tecnología que usa el trimaje del motor según requiera la embarcación y para terminar entre otras curiosidades toda la información de datos del funcionamiento del motor pueden leerla en castellano según me han informado usuarios que tienen Mercury por varias páginas especializadas en ello en internet en Yamaha por el contrario en el castellano no se lee nada al menos en esta pantalla no pude ver nuestro idioma hace tres años por cierto referente a la velocidad Mercury encabeza esta batalla pero no nos engañemos aquí Mercury ha logrado posicionarse como el estándar en las diferentes modalidades gracias a su dedicación al desarrollo de motores optimizados para este tipo de competición aparte que en toda la historia ha colaborado estrechamente y ha invertido fuertes sumas de dinero en estar en donde están a día de hoy bajo el sello de Mercury Racing por mérito propio y por el desarrollo de motores específicos adaptándose a las estrictas normas de la Federación Internacional de Motonautica un ejemplo es el OptiMax 2.5 XS con potencia eficiencia y rendimiento en condiciones extremas pero recuerda que Yamaha ha querido quedarse fuera de este mercado de competiciones marina imagino que tendrá que ver con la inversión que ya hace y no es poca en la moto GP y categorías inferiores Yamaha es el número uno para mí pero una cosa es ser el número uno y otra es que sea el adecuado para ti me explico si en tu zona no hay un mecánico especializado en esta marca mejor que recurres al motor que más se controle en mecánica en tu zona esto es porque en los motores fuera borda existen las formaciones a mecánicos que imparten los concesionarios en esta se basa la electrónica del motor y la configuración también los distribuidores oficiales disponen del software original para cada motor y los despieses de los modelos nuevos por lo que un mecánico oficial posiblemente sea más recomendado que uno de taller no oficial dije posiblemente porque hay talleres no oficiales que hacen mejores reparaciones que los de la misma marca en este vídeo te dejo la gran diferencia de los precios de Yamaha en Europa en Europa